¡Amiga! ¡Ay, sí! ¿No me reconoces la voz? ¡No! Es que se me hace con los ojos. A ver... ¡Ay, por fin! ¡Está esperando! Este, sí, es que se me complicó todo, pero ya llegué. Ya, pero no hay problema, vamos a ver una que... ¡No! Amiga, de verdad, discúlpame por ser tan insistente contigo, pero es que para nosotros es muy importante esta decisión. ¡Ah! ¡No me digas qué es lo que estoy pensando! ¡Sí! ¡Amiga, felicitaciones! Gracias, amiga. Sí, este, mira, yo también te cité aquí con Juan porque... porque queremos que tú seas la dama de amor. Tú sabes que has sido una amiga desde siempre. Yo a ti te amo mucho. Amiga, me honras, no puedo creerlo. Primero, felicitaciones y... Estoy muy feliz de que hayas encontrado al hombre de tu día. ¿Qué piensas? Yo ahora estoy... estoy feliz porque estoy con el amor de mi vida. ¿Qué pasó? Nada más, no era un calambre nada más. Sí, son comunes los calambres, pero bueno, este... Sí, pero te quiero conversar de todos los detalles del vestido para la huella. Sí. Pero un ratito, este... Voy un ratito al baño, ¿me esperan? Sí, mi amor, adelántate y nosotros te esperamos. Ya para ir a la idea que nos encanta los tres. Sí. Ya, pues, ya, espéreme un ratito. Voy al baño rápido. ¿Cómo es eso de que te vas a ir a Estados Unidos? Pero, ¿cómo quieres que te lo explique si no hemos tenido tiempo para conversar? No, porque esas cosas se hablan. Esas cosas tienes que haberme las dicho. No, no, no me voy a calmar nada porque tras que te tengo que soportar que te vas a casar con ella... Porque eso sí, hace mucho tiempo me dijiste que la ibas a dejar y ahora qué, soportar que te cases con ella... Bueno, no importa, ¿pero qué vas? Sí, me voy a casar con ella una vez estando allá. Me divorcio, ¿para qué? Para estar contigo y amarte para que vengas a pasar conmigo allá. Mentiras, mentiras, excusa. Eso no te iba a dejar. Sí, pero no sé si ponerle como un lacito en el medio... ¿Tú qué dices, mi amor? Mi amor, a ti todo te queda hermoso. Sería perfecto. Sí, además quiero cambiarle también como que... Nada, mi amor, no sea rojo, sino rosado. Porque quiero como cambiarle el contexto. Amiga, ¿sabes qué es tu boda? Tú puedes hacer lo que a ti se te dé la gana. Sí, pero la verdad quiero un heladito ahorita. Sí, vamos por un helado. Ahora se ve. Sí. Sí, y esos son todos los detalles del vestido. Estoy muy feliz. Ay, amiga, de verdad yo estoy mucho más feliz por ti. Estuve tan emocionada y, como te digo, no encuentro la manera de agradecerte por haberme tomado. Sí, mi amor, estoy contentísimo de verte así. Sí, pero también tengo que mostrarles a alguien que va a estar ese día presente. porque es muy importante para mí. Qué bueno. Sí, mi amor. Hola, amiga, tengo. Mira, ella es Natalie, se la presento. Ella es una amiga mía. ¿Y esta de dónde salió? Mire. Increíble. Ya les voy a enseñar. Sí, miren. ¿Qué es eso? Amiga, a ver, no entiendo nada. Yo tampoco, no entiendo nada. ¿Cómo que entiendo? Oye, ¿qué te pasa? Tú le quieres venir a meter y dejar en la cabeza a ella, ¿verdad? Mire, quieres indisponerla, mi mujer, conmigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo quieres poder? No los estoy viendo. Mi amor, pero si yo te amo. ¿Cómo que me amas? Eres un estúpido. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Si los dos me acaban de abrir la cara. Loca, mira cómo lo ensuciaste todo. ¿Qué te pasa? Yo soy la loca. Tú estás loca por meterte con mi marido. A ver ahora con quién te largas al exterior. ¿Por qué me querías dejar para poder largarte con esta? Pues ahí les dejo el camino a mí. ¿Qué pasa? ¿Eres una loca?